¿O qué transo, Mais? No los había visto. Déjenme aquí abajito en los comentarios qué pedacito de canción estaba tocando. Antes de compartirles toda la música que escuchaba cuando yo era aún un niño, voy a aprovechar este video para decirles que estaré respondiendo sus preguntas en algún otro Storytime. Ya saben que pueden dejar sus preguntas aquí abajito en los comentarios. Y bueno, Mais, bienvenidos a este Storytime Tag que me acabo de inventar, llamado Lo que escuchaba cuando era niño. Bueno, a diferencia de lo que muchos de ustedes creen, la verdad es que yo cuando era niño no escuchaba ni rock ni metal. Cuando uno es niño, normalmente uno está escuchando lo que los padres están poniendo de música. Mis padres siempre pusieron a los Beatles desde que yo era pequeño. Creo que eso es algo que ustedes no saben, pero mis padres siempre fueron muy Beatlemaníacos. Y es por esa razón que tanto mi papá como mi mamá siempre, siempre, siempre me ponían canciones de los Beatles. Yo recuerdo que en realidad estaba muy, muy niño, pero de las canciones que recuerdo que me ponían era Obladí Obladá, Help, Yellow Submarine y Blackbird. Por cierto, Blackbird fue una de las primeras rolas que me aprendí de ellos. Y fue un regalo para mi mamá del día 10 de mayo, o sea, el Día de las Madres. Pero no todo fue miel sobre hojuelas, Mais. A veces mis papás ponían cosas que a mí no me gustaban tanto. Y no quiere decir que estos artistas o canciones que voy a mencionar a continuación sean malos, o toquen horrible, o no sepan componer, o cualquier cosa que ustedes lleguen a pensar. Permítanme, Mais, que todavía tengo aquí algunos discos frescos para ustedes, salidos de los 90. Lucerito. Pandora. Pero mi mamá, como siempre ponía a Lucerito y a Pandora a la hora de limpiar la casa cuando yo era muy escuincle, de verdad me llegó a hartar un poco. Pero algo que sin duda siempre ponía mi mamá, siempre, siempre, siempre cuando estaba limpiando la casa. Madonna, Like a Virgin. Esta era una de las canciones que indudablemente nunca faltaba en la casa. Algo que ponía mi mamá y que de repente la verdad sí me gustaba bastante, era Mecano. Pero no era como que siempre me gustara, era como por momentos. Otra de las canciones que mi mamá ponía en exceso, pero en exceso, en exceso, era La Puerta de Alcalá. A la fecha no me gusta escuchar esa rola. Estas rolas de artistas no me gustan mucho. La razón puede ser esta misma y es que desde niño siempre me saturaban con todas estas canciones todo el tiempo. Cuando cumplí como unos 9 o 10 años me empezó a gustar la música electrónica. Sobre todo el dance. De hecho mi artista favorito yo creo que era Scatman John. De hecho todavía tengo este disco. Y en este disco vienen algunos de los éxitos de aquel momento. Entre ellos la canción de Scatman. También tiene una de las rolas más más populares de aquella época. ¡Rucafe! Short Dickman de Gillette. Sí, ya sé lo que significa esa traducción, pero cuando yo era niño no entendía nada de eso. Era otra cosa. Nada más disfrutaba los beats de la canción. Sin embargo no entendía la letra y ahora ya entiendo que habla de... Hubo un gran tiempo en donde estuve muy, muy obsesionado con toda esta música. Específicamente Scatman John. Si ustedes pudieran preguntarle a mi mamá cuánto tiempo escuchaba esa canción, ella les diría que todos los días, a todas horas, a todos minutos y con todos. Y vaya, vaya que estaba traumado con esta música. De verdad me movía bastante. Y yo creo que si la escucho ahorita creo que también me provocaría ciertas cosas. ¿Ustedes qué dicen más? Hago un video reacción escuchando las rolas que escuchaba de niño. Porque cabe destacar que todas estas canciones que les estoy diciendo y les voy a decir, no las he escuchado desde hace muchísimos, muchísimos años. Así que si ustedes quieren puedo hacer una video reacción con las rolas que yo escuchaba de niño. Otra de las bandas que me llegó a gustar muchísimo, pero muchísimo en esa época, incluso recuerdo que hasta les escribí un correo electrónico en aquella época también que era... Ay, me siento bien ruco. Vaya, tengo que admitirlo. Se llama El Símbolo. Son estos Mice que hacían la canción de 1, 2, 3, 2 para abajo. Ve, no me acordaba de esa. Me acabo de acordar ahorita en este video. Qué gran revelación para ustedes, Mice. Lo estoy compartiendo con ustedes en este preciso momento. Sí, yo sé, Mice. No siempre me gustó el metal. Otra de las bandas que también escuchaba de niño eran los Venga Boys. Y la verdad, pues sí, tengo que admitirlo. Me encantaba escuchar esta música. Un poquito más adelante, como por la edad de, no sé, será 13 a 15 años aproximadamente, empecé a descubrir ahora sí la lira. De hecho, el primer disco que me compré, el primeritito, el primeritito que me compré que tenía que ver con guitarra, con solos y todo eso, que el disco de Americana de The Offspring. Ese fue uno de los primeros discos que me hizo darme cuenta que la guitarra me llamaba bastante, bastante la atención. The Kids Aren't All Right fue una de las primeras canciones que me aprendí en la guitarra eléctrica. Y cuando tenía aproximadamente como 16, 17 años, más o menos, me metí a estudiar guitarra eléctrica en una escuela que estaba bastante cerca de mi casa, a un par de cuadras de hecho. Y fue ahí cuando un profesor me prestó un cassette. ¿Se acuerdan de los cassettes? ¿Nadie? Nada más y nada menos que el Master of Puppets. Así es, Mais. Lo primero que escuché en forma en el metal fue el Master of Puppets de Metallica. Y en un Walkman. Vaya, eso sí está muy retro. Una llamada. ¿Pero quién será? No sé. Bueno. Ah, ok. Gracias. Ahorita bajo a abrirle. Gracias, blueberries. Es que pedí comida, Mais. Este señor que les voy a enseñar en este disco también es responsable de que esté haciendo este video. Sí. Mi mamá escuchaba muchísimo, muchísimo a Miguel Bosé. Así es, Mais. Miguel Bosé tampoco faltaba en la casa. Hasta todos los días. Cuando ya era un poquito más grande, yo creo que tendría como unos 18, quizá 17 años. Por esa época recuerdo que estaba en la preparatoria. Y por esa época comencé a escuchar muchísimo Children of Bodom. Que en aquel entonces nada más tenían tres discos. Para los que quieren saber en qué preparatoria estuve aquí en México, Distrito Federal. Estuve nada más y nada menos que en el CCH Azcapotzalco. Rucafi, Rucafi, que ruco. Es que estás bien viejo, Magafi. Estás calvo. Bueno, por esa época, Mais, recuerdo que salió la película Amores Perros. Me traumé bastante, bastante, pero bastante con el soundtrack. Pero recuerdo que esa época estuvo muy, muy marcada por Julieta Venegas y todo este soundtrack de esta gran película. Ay, que el mundo arre, ¿eh? Obviamente gran parte de esta música está tanto en CDs, como en viniles, como en cassettes. Y bueno, Mais, quiero que ustedes me dejen abajito en los comentarios que era lo que ustedes escuchaban cuando eran niños. Y también quiero preguntarles si a ustedes les gustaba todo lo que sus papás ponían cuando eran más pequeños. Porque en mi caso, algunas cosas sí me gustaban muchísimo y algunas cosas a la fecha las sigo escuchando con muchísimo gusto. Y otras cosas definitivamente no. Y también quiero que me digan, Mais, ¿qué canción ya no les gusta escuchar o qué canción detestan con toda su alma? Independientemente si es buena o es mala o es reggaetón o no es reggaetón o el género que sea. Y esto a veces pasa porque los papás o los medios o la persona que tenemos al lado nos satura demasiado con esa canción o con ese artista. Ese fue mi caso con La Puerta de Alcalá. No tolero esa canción. Y bueno, Mais, antes de acabar este video, quiero taggear a un par de personillas para saber qué era lo que escuchaban cuando eran niños. A la primera persona que quiero taggear para esto es a Eddie Warboy. Yo quiero saber qué era lo que escuchabas cuando eras niño. A las siguientes personas que voy a taggear forman todos parte de un canal llamado Metalovision. Así es señoras y señores, estoy taggeando a todo el canal de Metalovision para que también hagan este tag. Quisiera saber qué era lo que escuchaban ustedes también. La tercera persona que voy a taggear es Alinana. Y para las personas que no conozcan a Alinana o su trabajo, pues Alinana fue la responsable de hacerme este increíble y bonito tatuaje aquí en mi antebrazo derecho. También quisiera saber lo que ella escuchaba cuando era niña. Como les dije, no sé si ya existe este tag o no, pero honestamente, me vale. No olviden dejarme aquí abajito sus preguntas para que también las responda en algún otro Storytime, Mais. Esto ha sido todo por el video de hoy. Que estén muy chido, Mais. ¡Guau! ¡Gracias!